Escuche bien la rola, madrecita querida Porque este es el último deseo de su hijo Juan Rivera Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando Mucha familia y amigos al rancho han ido llegando Mi madre toda de negro, sin tan suelo está llorando Mi padre que nunca toma, como un loco está tomando Mi madre con gran dolor, un rosario está rezando No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Que lindo suena la banda, la que toca mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al panteón Y me llevan a la linda tierra de mi padre Que es la barca Jalisco y arriba los jaliscienses jefe Se ve que era muy alegre al que llevan a enterrar También cuando yo me muera, así me van a llevar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar Ya están sonando los dobles, siento ganas de llorar Sin conocer al difunto que llevan a sepultar Esta horrible pesadilla y aquí se va a despertar Por fin abren el cajón y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida, el que se están despidiendo Como pedí a mi familia Mi deseo están cumpliendo Y no queremos hipócritas en nuestro entierro ¿Verdad, carnada, Jenny Rivera? Si no nos supieron querer debimos Que ni de muertos nos quieren, señor ¡Suscríbete al canal!